El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso Comenzamos con ustedes las noticias más importantes del día en Colombia Hay dos al pecho y uno arriba, saludo motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Vamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día en titulares En Cúcuta Dos taxistas quisieron arreglar sus diferencias Uno a cuchillo amenazó al otro Pero el que era amenazado por cuchillo De una vez salió corriendo cuando el otro se le paró en la raya En San Gil A la cárcel Taxista Orlando Pavón Abril por cómplice de asesinato de Fabián Alberto Sandoval Muerto a cuchillo por un soldado profesional del batallón del socorro En Cúcuta Este rata Entró a atracar a una sala de espera Donde se encontraban solo mujeres Pensó que sería fácil el atraco Pero las mujeres se envalentonaron Y le dieron lo suyo En Bucaramanga Otra vez volvió a actuar el rata experto en robar o abrir las baúles de las motos biwis y las motos señoriteras En Bucaramanga Se ha incrementado la seguridad en la ciudad Reconoció la secretaria del interior de la alcaldía Alba Azucena Navarro Pero que dice el general sobre ese incremento En Medellín Helicóptero de la policía sobrevuela la ciudad anunciando A través de su sistema de sonido amplificado exterior Las identidades de los hombres más buscados de Bello y de Medellín En Florida Blanca Este par de ratas se robaron una cachorra negra en el sector de Palomitas El pasado martes 7 de mayo Pero ya están identificados O devuelven la perrita o lo denuncian En Barranquilla con helicóptero La policía realiza controles a los piques ilegales En las diferentes vías de la ciudad Lo mismo hará la policía en todas las ciudades de Colombia En Florida Blanca Fuerte operativo de la policía Al mando del general Manuel Antonio Vázquez Prada Para contrarrestar todas las modalidades de delito Motocicletas robadas y motociclistas que cargan droga Y andan armados con cuchillos y navajas En Cúcuta La policía capturó dos ratas Didier Javier Rodríguez Lesmes Y a otro sujeto apodado alias El Paisa Peligrosos ratas que ya tenían inclusive Antecedentes por asesinato En Piedecuesta Amenazaron al periodista Marcos Perales Por cantarle la verdad a los corruptos A través del periódico Reforma Según Noticias TBC Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Saludo motero para los televidentes Que siguen conectados con nosotros Y a quienes les damos el saludo Y la gratitud Por estar conectados Por favor entren a su página En su Facebook Si nos está viendo por televisión Abierta Por el canal 62 de UNE Por el canal 930 de Claro Ah no, no creo que esté saliendo Por el canal 48 de UNE Análogo También por los sistemas De televisión comunitaria Canal 29 de la TTT Entren Entren a su página de Facebook Como yo voy a hacer en este momento ¿Qué hacen? Entren a su página A su Facebook Y buscan Impacto José Velásquez Tan pronto me den Impacto José Velásquez Buscan el video en vivo Luego bajan Cuando sea el video en vivo Le dan play Enseguida le dan Aquí en la esquina de abajo del celular Le dan compartir Y van a la derecha Donde sale un globito azul Que dice compartir en grupos Y comparten en grupos Vamos con el desarrollo De las noticias Y esta noticia La primera es en Cúcuta Dos taxistas Quisieron arreglar sus diferencias ¿Cómo fue eso? Escuchemos El taxista de amarillo Se bajó con un cuchillo Y quiso amenazar al otro Y el abuelo no le comió Se agarraron a pelear Porque estaban Disque Ganándose el turno Y por esa razón Se agarraron en esa pelea ¿Qué pasó? Que se pegó Que se agarraron en esa pelea Y se trenzaron Lo que hicieron Arreglar sus diferencias Y el otro Pura bulla Restaurante mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Saludo motero Para nuestros amigos Que siguen conectados Con Impacto Noticias Vamos con esta noticia Que es en San Gil ¿Qué pasó? Miren este video Recuerdan ustedes El caso del taxi Primero taxi El caso del taxi Un asesinato que ocurrió El 21 de junio No, ese es el segundo video De la captura El otro video En donde se ve El caso del taxi No los bajó Hay dos videos de eso Bueno El caso de un taxista Este taxista Se llama Orlando Pavón Abril Fue cómplice Del asesinato De Fabián Alberto Sandoval Muerto a cuchillo Por un soldado profesional Del batallón Galán Levis Flores De 21 años El 21 de junio Del 2018 Este taxista Fue contratado Fue contratado por el soldado profesional Levin Adrián Flores Para que lo llevaran a un sitio Donde pudiera comprar drogas Por lo que contrataron a dos hombres Que entre ellos Y la víctima Para la venta de sustancias El soldado entregó la plata Al compañero del asesinado Pero el compañero del asesinado Al ver que no regresaba Quiso bajarse del taxi En ese momento Cuando se bajó el soldado profesional Y lo agredió a cuchillo Pero el taxista Se quedó callado Y fue quien lo llevó A los que vendían drogas Los taxistas Sabían quienes eran los jíbaros Y por eso el taxista Parecía que fuera cómplice También de los jíbaros Por eso La justicia lo capturó Seguimos en impacto Ay señor Vamos con calmita En Cúcuta Ah pero vamos primero Con uno de nuestros anunciantes Que es Motowall En la carrera 27-33-38 ¿Por qué vamos con Motowall? Porque usted debe comprar moto Usted debe librarse Está subiendo pirata Y capitalizar En vez de estar gastando pasaje En bus o en taxi Entonces hágalo Comprando una motocicleta En la A Cateo TBS En la carrera 27-33-38 En Bucaramanga Bueno salimos Vamos con noticias Con solo la huella Con solo Sin cédula Sin fiador Y solo en 10 minutos Le aprueban el crédito Noticias En Cúcuta Este rata Entró a atracar ¿Cuál rata? Entró a atracar En una sala de espera Donde habían solo mujeres Les quitó el celular A todas las amenazadas Entrégueme los celulares Y todas las mujeres Como si estuvieran Dándole limón al tipo A todas las entregaban el celular Pero la última En vez de entregarle el celular Se le abalanzó encima Lo agarra puño Las otras mujeres Se embalentonaron Y solo dos mujeres Entre ellas le dieron Luego se hacían Las otras Y las asustadas Las otras tórtolas Pero esta si arrecha Y ahí si cuando lo vieron Entre todas quisieron Pero ninguna se percataba Y ponerlo Levantar una silla de esa Y tenerle la silla encima Se le montaban encima Al tipo No lo dejaban ni mover Hasta que lo desarmaron El tipo pensó Que era un robo fácil Pero de fácil No fue sino llegar A con el revólver Y empezar a quitar los celulares Porque después Le dieron lo suyo Si buscas las mejores pizzas De Bucaramanga Las encuentras en Pizzería Álvarez Tenemos llanera De carnes Y pizza de pollo champiñón Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios Al 316 495 7686 Saludos Para nuestros amigos Ven disfrutar de las promociones Y descuentos En la semana de la bicicleta En Industrias Bicicletas Milagro Bicicletas sodo terreno En carbono y aluminio Las mejores marcas Optimus Orbea Y Drive Bicicletas infantiles Repuestos de equipamiento Visítanos Boulevard Santander Número 1603 Teléfono 771-1707 Saludos motero Para nuestros amigos Que van a comprar también El regalo de la madre El mes de mayo No se ha acabado El mes de mayo Todavía queda bastante tiempo Usted alcanza a comprar El regalo a mamá Si no alcanzó A darle el regalo El domingo Por alguna circunstancia Cómprele un bonito detalle Una máquina elíptica Para que mamá haga ejercicio Una máquina de ejercicio Cualquiera de ellas O una bicicleta Todo en Industrias Bicicletas Milagro Y al mes de los niños También ayúdele Cómprele a sus hijos Rosalba Romero Martínez Está en sintonía El C. Díaz Jonathan Araque Pablo Coronel Amaris Navarro Elías Aparicio Desde el barrio El Poblado de Giron Socorro Prada Dijo José Pendiente de su programa No me lo pierdo Por nada Elena Mejía Sarmiento Dice también Que duro con esa rata José Pablo Coronel Amiga del arte Dice José Bien A esa rata Hay que darle duro Porque la policía Luego les toca un pelo Y ahí sí Salen todos a ladrar Acusando a los policías Diciéndole violadores O abusadores Eso es cierto Y respeto a la autoridad Hoy día es grande Noticias Esta noticia Es en Mesetas De El Departamento Del Meta Un municipio ¿Qué pasó en Mesetas? Señor General No Ah no, bueno Perdón Esta noticia es en Bucaramanga Sí señor Tiene usted toda la razón Esta es una moto Biuis De las que dejan parqueadas En cualquier parte Cuando no vienen Los cepos Vienen las grúas Pero vienen los ladrones Como este Que se hace el loco Y empieza a violar El sistema De cerradura Del baúl Lo abre Se hace el loco Que se está rascando algo Le quita la guaya por debajo Y hable el baúl Con la guaya por debajo El tipo ya sabe Cómo abrir el baúl Cómo ya sabe Cómo abrirlo Entonces se hace el loco Se va Como ve que nadie Lo está mirando Entonces regresa Y se roba Las cosas de la moto Este rata es el mismo Que ha robado En el sector de la paralela En esta oportunidad Lo pillaron robando En la carrera 20 Con calle 31 ¿Y qué se robó Este miserable? Se robó Y lo que había en la bolsa Llevaban una La muchacha Llevaba una radiografía De la mamá Que está en cuidados intensivos En un hospital Se llevó la cédula Y todos los papeles Que tenía en esa bolsa Eso fue todo Lo que se llevó el rata Se lo robó Y el daño Que le hizo a la persona El miserable este Porque ese es el mismo Que roba todas las motos Señoriteras Para que Margarita Y todas las nenas Que tienen moto Como Laura Campos Estén pendientes De este ladrón El centro comercial En el tercer piso Usted encuentra En el centro comercial Bucacentro Lancet Cámaras y Alarmas Para que compre Estamos en la carrera 18 Número 46 218 La Concordia Seguimos en impacto Saludo motero Para más amigos Que de esta hora Nos sintonizan Vamos a ver Quienes más están En la sintonía Le agradecemos mucho A esas personas Que están pendientes Con nosotros Está Luis Parra Que está en la sintonía En el barrio En Piedecuesta De una iglesia cristiana Que hay que orar mucho Por todas las personas Que no se acercan a Dios Es cierto mi hermano Muchas bendiciones Carmen Alicia Lizalazzo Abril Pablo Coronel Que también está en la sintonía Susana Barajas Durán Doña Susana Un placer saludarla Susanita Mi opinión es que Los accidentes Que se presentan Aquí en la Agua de Nangual 15 con 50 Bueno dice que Metrolía es responsable Amiga del Arte También está en la sintonía Gracias Saludo también Para otras personas Que nos están sintonizando Como Luz Virginia Que le gusta el programa Jacqueline Flores Pablo Coronel Onis Blanco Teresa Mendoza De María Paz Fred Omar González García También está en la sintonía Henry Rondón Henry Rondón Que es mi amigo también De Multiservicios Fabián Que está sintonizándonos Gracias Para Jaime También el hermano de Fabián En Multiservicios Que es la 31 Y también para Se me olvida el nombre El vecino del frente Bueno Carmen Alicia Lizalazzo Abril Ya la saludamos Y todos los amigos Que nos están sintonizando No olvide que para usted Comer delicioso Debe ir a comer pescadito ¿Cuál pescado? En la cazuela de Roger ¿Por qué comer en la cazuela de Roger? Porque en la cazuela de Roger El combo de todo O sea No es solo la Como se llama la cazuela Es todo Es que le dan Le dan la cazuela Le dan arroz con coco Le dan Los patacones Le dan todo Por solo 10 mil pesos O estos mariscos rebosados O que otra cosa Y cierra frita Yo hoy me comí un pargo rojo frito Espectacular Delicioso En la cazuela de Roger Todos los días hay almuerzos Como las Gente de Copetrán Y San Andresito Que van a almorzar allá En la calle 54 Con carrera 17B diagonal A pasaje Escopetral Vamos con noticias ¿Con quién me decía? Con la óptica Claro Ah no Aquí están los amigos De Trova Picante Trova y son picante ¿Quién es? Mi amigo el gringo A gozar con la picardía El gringo es un repentista Un trovador El barraco 315-374-8026 O 316-822-2937 Usted lo consigue A mi amigo el gringo De la Trova Picante Noticias Esta noticia es ¿En dónde? En Bucaramanga ¿Qué pasó en Bucaramanga? Pudimos concluir Que efectivamente Se han incrementado En algunos delitos Los índices de inseguridad Pero se trazaron Las estrategias Para contrarrestar Los mismos Dentro del aumento De estos índices Están varios factores Como son Primero El incremento De extranjeros En nuestro país Segundo Los casos de intolerancia Que se han dado En las diferentes familias Tercero Casos aislados Como han sido Los de los sicariatos Que se han presentado Que son casos aislados De la ciudad de Bucaramanga Son personas Que residen En otra ciudad Que por situaciones ajenas Vienen a la ciudad De Bucaramanga A tratar Sus asuntos personales Y aquí es donde Vienen a morir Estas personas La policía Seguirá con los operativos Que ha venido realizando Tenemos El acompañamiento De ejército Migración Colombia Para el resto de operativos Que vamos a realizar En la ciudad de Bucaramanga Pero seguimos trabajando Articuladamente Con la policía nacional Para seguir Combatiendo la delincuencia En la ciudad La respuesta En flagrancia De las patrullas De policía Demuestra Que de todas Las capturas Que tenemos hasta hoy Casi 4 mil El 91% Son en flagrancia Esto que demuestra Que las estrategias Están Que el policía Está en la calle Que la respuesta Al número De emergencia Es oportuna Porque allá Está el personal Y esa oferta institucional Que está Constituida Con patrullajes A pie En bicicleta En motocicleta Y hasta en helicóptero Porque ese apoyo Lo tenemos recientemente Y nos ha surtido Porque estamos enfocando Sobre horas Muy específicas Y también Para el respaldo A las operaciones Ven y disfruta De las promociones Y descuentos En la semana De la bicicleta En industria Bicicletas Milán Bicicletas Soboterreno En carbono Y aluminio Las mejores marcas Optimus Orbea Y Drive Bicicletas infantiles Repuestos Equipamiento Visítanos Boulevard Santander Número 1603 Teléfono 671-1707 En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 2020 Saludo motero Para más amigos Que están en la sintonía Ya le voy a decir Donde es que usted Puede ir a comprar Los muebles más bacanos De Bucaramanga La sala Los comedores Y los juegos de alcoba Ya le voy a decir Pero mientras tanto Permítame saludar A unos amigos Que también se comparten Las publicaciones de impacto Y que siempre nos hacen caso Nos ayudan Mire Dios le multiplica Si usted me ayuda A compartir impacto Dios le da muchísimo más De lo que usted me da Yo le multiplico a miles de veces Porque oro por usted Leonardo Duarte Que está en sintonía De lo que pasa En Santander y Colombia Claro que sí Esta página que pendiente Está siempre de las noticias Y tiene varios grupos Leonardo Compartiendo las noticias Al instante Lo que ocurre Gente que le colabora De todas las ciudades De todos los barrios De Bucaramanga De todos los municipios Y de todo el departamento De Santander Leonardo Un placer saludarle Ahora sí Vamos con Muñoz Diseño Mobiliario Donde usted consigue Los más hermosos Y modernos muebles Muebles de salas espectaculares ¿Qué tal estas salas? El Muñoz Diseño Mobiliario Modernas Elegantes Vistosas Y hermosas También le renuevan José Muñoz Con todo su equipo De trabajadores Le renuevan Le remodelan Sus muebles Para que queden Como nuevecitos Ahí está En la calle 33 Número 2807 Muñoz Diseño Mobiliario Bueno ¿Qué misión? No, espérenme un segundito Espérenme un segundito Voy a saludar A unos televidentes Pero sí Vamos con la noticia Mejor la quinta mejor De Mesetas Meta ¿Qué fue lo que pasó En Mesetas Meta? Pues que el ejército Capturó A un sujeto Que estaba extorsionando A todas las comunidades Extorsionaba a los comerciantes A los finqueros Extorsionaba también A los Bueno A todos los habitantes Claro que sí ¿Está en la carpeta? Ahí caramba Bueno Lo cierto es que Ese delincuente Alias Janover del Tigre Fue capturado Y pertenecía Al frente 40 De las FARC ¿Cómo es? Desmovilizado Vamos con la noticia ¿Cómo es que en Medellín El helicóptero De la policía Realiza Captura Realiza Patrullaje Desde el aire Y desde el aire Les está diciendo Cuáles son los delincuentes Más buscados De Bello Y de Medellín Escuchemos desde el comienzo Lo que dice el video Lo que dice el video La palabra más Palabras menos Es que el helicóptero De la policía Ahí lo que está pidiendo Es que dé información Sobre los Veinte más buscados De Bello y Bello Y los veinte delincuentes Que le están generando Caos y terror Y por eso Desde el helicóptero Con equipos de alto parlante A todo volumen Para que la gente Pudiera escuchar Y se diera cuenta Quienes son los delincuentes Más buscados De la capital antioqueña Santanderiana de cascos Todo en accesorios Y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En quince minutos Carrera dieciocho Número cuarenta y ocho Once esquina Noticias Noticias que le tenemos Para todos nuestros amigos En todas las ciudades De Colombia Esta noticia Es en la ciudad De Florida Blanca Mira estos dos ratas Estos dos ratas Se robaron Una perrita Van bajando Por el sector De palomitas Y cuando iban Por el sector De palomitas Vieron a una cachorrita Y enseguida Los delincuentes Se atravesaron la vía Y se robaron La cachorrita Se la llevaron Eso ocurrió El martes 7 de mayo Ya estén identificados Con nombres y dirección Donde viven Con su familia Pero si no la devuelven Donde la robaron Publicaremos La dirección Y las páginas En todas las páginas De Facebook En todos los grupos De estos dos ratas De estos dos delincuentes Que deben devolver El animalito Que se robaron Una perrita muy amigable Pero que es muy querida Para sus dueños Para un gran amigo mío Si no Ahí la van a tener Iban caminando De balobitas Como se dan cuenta Ahí De pronto viene La perrita Atraviesan la vía Y se la llevan Se agachan Y se la llevan Porque la perrita Era muy amigable Chipi Chape La casa del motociclista Contamos con una amplia Variedad de encascos Lujos y accesorios Estamos en la carrera 18 Número 46 218 La Concordia Saludos motero Para nuestros amigos No olviden que usted Debe comprar moto Para que se ahorre El pasaje Para que al final Usted capitalice Y tenga un ahorro Porque si usted Solo se monta en pirata Pues resulta que usted Va a gastar la plata Y nunca va a tener Para andar En cambio con la motocicleta Así Haga cuentas Compre la motocicleta En AKT TBS ¿En dónde? Aquí en la carrera 27 32 38 32 38 Con solo la huella Sin la inicial Sin fiadores Usted en 10 minutos Le hacen el estudio De crédito Y debe ir allá Para que pregunte Como en la carrera 27 Como en la carrera 27 33 38 Y obtenga su motocicleta Y que haya parte De impacto Vamos con noticias En Florida Blanca La policía Capturó A varios delincuentes Pero vamos con esta noticia Primero en Barranquilla Como también Con el helicóptero De la policía Le hacen control A los piques ilegales Este es el momento En que están realizando Piques Desde Diferentes ciudades De la vía rápida De Barranquilla Pero con el helicóptero De la policía Realiza los controles Y le dice A la patrulla Se entierra Para que Judicialice Y capture A esos sujetos Las patrullas De la policía Ya los pararon Y ahí A cada uno Le sacaron Un comparendo Por cuatro Que unos Llevan multas Que van desde 414 mil 58 mil pesos Hasta 828 mil 116 pesos Lo mismo Hará la policía En todas las ciudades De Colombia Y ayer lo hicieron En Bucaramanga Y hoy lo volverán A hacer con los helicópteros Para localizar A las pandillas Deñeros en moto Que salen a picar Y a generar ruido Y desorden Y también para que La policía de tránsito Controle a todos Los motociclistas Que no tienen espejos En las motos O que tienen las motos Con el exhausto Ruidoso Modificadas A todo eso Es causal De inmovilización En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 2020 Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Seguimos con noticias El impacto Y gracias a todos Los televidentes Que le van a compartir Por favor Dele compartir Entre a su Facebook Escriba Impacto José Velázquez Cuando pronto usted Entra a la página Donde está este círculo Usted le da Me gusta Ahí sale el churrito Donde está el dedito Así hacia arriba Entonces usted le da Toca ahí De una vez se pone azul Usted enseguida va A buscar el video Que está saliendo en vivo Este noticiero Y le da Play Cuando le dé play Eso Sergio Entonces ¿Qué debe hacer? Va a la izquierda A la esquina de abajo De izquierda De su celular Y le da compartir Vaya Eso Ahora dele Compartir Toque abajo Lo azul Compartir a la izquierda Y luego a la derecha Para que compartan Todos esos grupos Que están de azul Y que ustedes salen Ahí le da compartir Gracias a todos Los que comparten Saludos Para los que le dan compartir A impacto El defensor de la familia De transporte A Edgar Velázquez A López Mayrita Epimenio Acelas También para Carlos Alirio León Santos Weimar Duarte María Cristina Marín Afanador Joan Santiago Y Andrés Medina Diana Tín Juan Sebastián Murillo Que vieron compartir Gracias Alfonso Correa Davis Alberto Martínez Zenaida Pavón Rojas Jorge Luis Vargas Carlos Miguel Rueda Reyes Y Julio Amorocho Igualmente para Clemente Pinzón Ortega Diego Betancur Gracias Diego Que comparte siempre También para Shirley Sofía Escamillas Jesús Alberto Acevedo Jacqueline Castillo Ángel Joyita A todos los amigos De todas las páginas Que comparten Muchas gracias Son muchas las páginas Que comparten San Gil Ciarrecha Socorro Ciarrecha Denuncias Ciudadanas Cali Denuncias Ciudadanas Cartagena Guardianes Antioquia El Carmen de Bolívar Noticias Noticias de San Alberto Yaguachica Noticias Morrocoyeras Noticias Noticias En Ocaña Roberto Hernández Alberto Alexander Sequeda Rincón Diego Rivero En fin Muchas personas Que están compartiendo Las noticias de impacto Vamos con esta noticia ¿Esta noticia dónde es? Ah, pero creo que nos falta Lo de Jonás Soporte Bermúdez Que es para que usted No tenga el televisor En una mesa Con el peligro Cuando tiene niños pequeños ¿Qué pasa? Que el televisor Se le puede caer encima Y se lo pueden partir Porque los niños Son muy inquietos Instálelo usted En la pared O en el techo Porque en Jonás Soporte Bermúdez Tienen soportes Para colocar en el techo Los televisores Los tendederos Soportes para las bicicletas Soportes para hacer ejercicio Hay de todo Llame al 315-322-2179 O vaya a la calle 45-1961 Diagonal A Home Center En Bucaramanga Esta noticia Es en Florida Blanca El fuerte operativo De la policía ¿Cómo fue ese operativo? Para verificar documentos En donde requisaban Y con la cédula Con el sistema este Le miraban Que no tuvieran antecedentes Capturaron Como a 10 personas Requitaron motocicletas Como unas 4 o 6 Que figuraban Como robadas Cogieron equipos celulares Con el IMEI adulterado En fin Qué bien trabajo La policía Que se tomó En Florida Blanca Pero faltan más operativos En los barrios populares Especialmente en la cumbre Según lo que me está Diciendo la comunidad Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Zafeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Saludos motero Vamos con más noticias Esta noticia es en Cúcuta Cómo fue que la policía Capturó a estos dos ratas ¿Cuáles ratas? Ya les voy a mostrar Aquí en el video Este es De Ibir Javier Rodríguez Lesmes Natural de los patios Y a Jonathan Ahorita le muestro al otro Este de Ibir Iba armado Tenía antecedentes Por atraco Esto ocurrió en la ciudad De La Juana Talaya En el barrio Doña Nidia En donde tenía Su centro de operaciones La policía lo capturó Y este otro Es alias El Paisa Jonathan Alexander Angadita Posada De 29 años Lo capturaron también En el barrio Doña Niña De La Ciudad De La Juana Talaya Este tipo Se movilizaba En una moto Le realizaron Un registro A la policía Y le encontraron Una caleta En donde camuflaba Un revólver Calibre 38 Con 6 cartuchos El tipo ya tenía Antecedentes Por Y estaba solicitado Por homicidio O sea Asesino Y por eso Seguía en las calles Sicariando En Bucaramanga En el centro de Bucaramanga En la calle 33 Con carrera 18 Está Lancet Cámaras Y Alarmas Lancet Cámaras Y Alarmas Bájale al audio Que se nos escuche La bombilla Lancet Cámaras Y Alarmas Donde usted puede encontrar Las cámaras Que su empresa Necesita Para darle seguridad La entrada De sus negocios Para que verifique Quienes son los ladrones Todo este equipo De profesionales Y expertos Están aquí Para asesorarlo Y decirle En el tercer piso Centro Comercial Bucacentro Vamos con noticias Por favor Venga No deje pasar A cola hasta el final Si es tan amable Vamos con más noticias Pero permítame Voy a saludar A otros amigos Que a esta hora Nos están sintonizando Edwin Galán Lubin Galán Y a su bella esposa También está en la sintonía Y bueno Sus hijas A Edwin Mancilla De Giro Motos Que van a tener Una playa de ventas El sábado Igualmente Saludo para Damián Juan Aniquelina Y Carlos Miguel Rueda Reyes También para Luciano Olivar También para Alirio Mantilla Presidente De los renegados Orlando Prieto Pata Brava Que está en la sintonía También Muchas gracias A todos los amigos De los motos Custos En alto cilindraje César Reyes César Robles Perdón De los Catrechimbas El club de alto cilindraje Laurita Campos De la peluquería En el salón de belleza En la calle 45 Subiendo media cuadra Antes de llegar A la cancha De Campo Hermoso Allá vamos a estar Mañana también Bueno Vamos con noticias Esta noticia Es en Piedecuesta ¿Qué pasó en Piedecuesta? En Piedecuesta El periodista Marcos Perales Fue censurado Al parecer Él acusa A la administración Municipal Porque él está Denunciando Los actos de corrupción Y también está Denunciando A la politiquería En Piedecuesta ¿Qué dice noticias TBC Y qué dice El periodista Marcos Perales? El director Del periódico La Reforma Ha denunciado Recientemente Recibir Fuertes amenazas Primero Bloqueándole La página De su periódico Y segundo Enviando videos De anónimos Que afectan Contra su vida Las amenazas Iniciaron El día 8 de mayo Cuando el periodista Marcos Perales Se dio cuenta Que le habían Hackeado La página Del periódico La Reforma En el cual Se desempeña Como director Actualmente Publicando Mensajes intimidatorios Al día siguiente Recibió Un mensaje Por la red social Whatsapp En el cual Se evidencia Que es una amenaza Contra su vida Señor Marcos Perales Nos cansamos De la mala información Que distribuye Por sus medios Nos cansamos De las mentiras Con las que pretende Inflar un gobierno Tan nefasto Como el de su mejor amigo Hoy sabe Que no dejaremos Que esto siga Continuando Le invitamos A que ejerza Su profesión Como debe ser Informando verdades No apoyando corruptos Le invitamos A que reconstruya La reforma Con calidad Y con veracidad De lo contrario Tendrá noticias Nuestras Somos anónimos Somos pie de cuesta No perdonamos Esas amenazas Ya se pusieron En conocimiento De las autoridades Pertinentes La fiscalía La policía Nacional Wilson Chaparro Liliana Marcela Rodríguez Diego Armando Núñez Esparza Sara Meneses Fernando Leal Carlos Humberto Quintero Martínez Luis Francisco Contreras Chávez María Cristina Marira Fanador Fabio Junior Xiomara De Carrillo Y Pedro Antonio Martínez Que están En la sintonía Sergio Vélez Dornadi Estuvo en el control Máster de emisión Margarita Sánchez Estuvo en la producción General de impacto Álvaro Quique Delgado Galvis También con impacto Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Un experto Community manager Y en la dirección Este es el vio José Velázquez Pereira Les decimos Que tengan buena noche Saludos moteros Dos al pecho Y uno arriba Chao Aquí termina Impacto El magazine De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Que estábamos Donde usted Que estábamos Donde usted Que estábamos Donde usted Tenden Gracias.